Hola a todos, ¿cómo están? Se termina el fin de semana y arranca el lunes, pero estamos en verano, excelentes condiciones de tiempo para todo el centro del país y también para el norte, con temperaturas que siguen aumentando. Excelente día para comprar los últimos regalos de Navidad, si es que todavía no lo hiciste. En la Patagonia el viento estará soplando fuerte desde el sector oeste y solamente se espera tiempo inestable en zona cordillerana. Vamos a Córdoba, al centro del país, en donde el cielo estará prácticamente despejado. Usá protector solar si te vas a exponer antes de las 4 de la tarde, por favor, porque el viento también estará soplando muy fuerte desde el sector oeste. Calor para arrancar la semana, máximas entre 33 y 34 grados para el sur y centro. Entrás a las sierras también despejado, mínima de 15 y máxima de 33 y 35 al límite con Santiago del Estero, con cielo parcialmente nublado. Y para más información podés ingresar a infoclima.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias. Hasta la próxima.